Muy buenas compas Hola Timbaloski Hola hombre Timbaloski que tal Os he reunido aquí porque sois los mejores en lo vuestro Y necesito de vuestra ayuda En que quiere que te ayudemos Os voy a reducir a un tamaño microscópico Porque necesito que lleguéis al árbol grande del patio Si hombre No a mi dejame mi tamaño No 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 Necesito que vayáis al laboratorio en miniatura Para rescatar un robot que tengo yo Se llama mi robot del brazas Que no quiero Yo si quiero Necesito que lo traigáis de vuelta Inmediatamente Así que poneros ahí en fila Que le doy a la palanca Y... No, no Prima Timbaloski La leche Pero que ha pasado Pero porque aquí En el jardín no Hemos cambiado esto de aspecto Es verdad Soy humano Ahora soy guapo Mira, mira Voy a dos patas Oye Pero esto me recuerda a nuestro nuevo libro ¿No? Si Los compas y la aventura en miniatura Madre mía Ya a la venta En toda la librería de vuestro barrio Y de todo el mundo Oye, oye Había una cosa muy guay Que si compraban el libro Es verdad Sabéis que pasa si compráis el libro Sí, sí, sí Lo de que tiene un billetito legendario al final Sí Y eso es ¿Para qué es, Mike? Porque se va a hacer un sorteo Y si te toca justo el billete premiado Vas a ir con los otros tres A Disneyland París Eso sí que es un premiazo Va a haber la posibilidad De que vengáis cinco personas con nosotros A Disneyland París Pero esto que es Es una locura Eh, chicos Yo tengo mucha sed Tenemos que ir a beber Y a mí me está poniendo nerviosos ruiditos Oigo como insectos Yo también Suenan cosas Y suenan cosas raras Tened mucho cuidado, eh Hay que encontrar agua Hay que encontrar Una gota de agua Aquí hay agua Aquí hay agua Y cómo se pilla Ah, vale Creo que hay que dar un golpe así Vale, vale, vale Lo tengo Lo tengo Lo tengo La gota, la gota Yo quiero, yo quiero Cada uno Buscáis la vuestra Oye Un pulgón Que asco Espera, yo le doy Yo le doy ¿Me lo como? Para mí Poco después A ver Ha dicho Timbaloki Que tenemos que ir al árbol Uh Y el árbol está ahí Quiero recuperar mi tamaño Tengo hambre Míralo Ese es el árbol El árbol está muy lejos Vale, mira Aquí tenéis otra gota de agua Así que tenéis Toma, bebé ¿Dónde? Yo, yo, yo No, no Para mí, para mí Muy bien Está el mía Me la ha quitao Lo asqueroso Bueno, ya ahora que estamos Hasta arriba de agua Yo no Vamos hacia el árbol, ¿no? Sí, vamos Aquí tienes más agua ¿Dónde? He visto aquí una gota Mira Dame agua, dame agua Toma Píllala Píllala Gracias Timbal Qué amable Uf Uy, casi te saquí Mira He encontrado un diamantito ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Es una tienda de campaña ¿El laboratorio Timbaloski? ¿Es este? ¿Hola? Sí, 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 sí Es el laboratorio ¿Nos podemos hacer grandes aquí? ¿Se puede analizar cosas? Analiza, analiza todo Espera, voy a analizar unas cuantas cosas A ver si nos dan más cosas para hacer Muy bien Estás analizando una cacho de fibra Con esta fibra puedes hacer todas estas cosas Analiza, analiza Uy, Timbaloski está en todos lados, ¿eh? Eso es una grabación Menos mal que tenemos la Wikiloski La Wikiloski Pues voy a recoger caca mientras Vale Ya me ha salido Me ha salido para hacer la lanza y el hacha Con eso podemos hacer un montón de cosas Pero yo no puedo Ay, pobrecito ¡Socorro! ¡Una hormiga! ¿Qué pasa? ¡Una hormiga! ¡Una hormiga asesina! ¡No! ¡No, no, no! ¡Cuidado con la hormiga! ¡Estáte quieta! ¡Estáte quieta hormiga! ¡Vamos! ¡Ay! ¡Ay! ¡Pero porque a mí me ha matado el culo! ¡Te machacamos! ¡Vamos! ¡Hemos matado una hormiga! ¡Madre mía! ¡Qué fuertes estamos! Vale Tenemos que también Pillar estas ramitas Que hayan por aquí ¡Uy! Así La pillamos por aquí Pillamos fibra Ramitas y fibra ¿Vale, chicos? Y piedras Me voy a hacer un hacha ¿Un hacha? Tengo un hacha ya Vale Yo me voy a hacer una lanza Para protegernos Porque si no ¿Pero cómo habéis hecho un hacha? Pues mira Le das aquí Fabricas Y... Lanza de guijarro ¡Ah! ¡Ya la he hecho! ¡Tengo mi lanza! ¡Uh! Claro Dándole aquí Fabricas Voy a talar esta hoja Con mi hacha ¡No la tales! ¡Que se va a caer encima nuestra! ¡Que la necesitamos! ¡Que se cae encima nuestra! ¡Holo! ¡Holo! ¡Que se ha roto! ¡Que se ha roto! ¡Madre mía! Hay que pillarla ¡Un tobogán! Se podía jugar al tobogán ¡Eh! Mira, mira Todo lo que llevo ¡Qué fuerte está Trollino! Te voy a contratar Estoy fuerte, ya lo sé Más fuerte que el vinagre de cooperativas Vale Ahora que tenemos la lanza Podemos ir A nuestro destino ¡Al árbol! ¡Vamos al árbol! Pero creo que primero tendremos Que activar esto de aquí ¿Qué es esto? ¿Cómo? ¿Qué es eso de aquí? Esto es una máquina Muy misteriosa ¿Tú crees? ¿Es otra de las cosas de Timbaloski? Yo creo que sí, eh Esto en el libro de los compas En nuestra miniatura no salía Esto es un invento Un invento de Timbaloski No sé cómo funciona Yo creo que esto es Una radio ¡Eh! 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 ¡He activado algo! A ver ¿Target? ¿Sí? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué has hecho? ¡Eh! ¡No está cayendo algo de arriba! Eso es lo invento de Timbaloski Un rayo Vale Vale ¡No, no, no, no! Tal vez no deberíamos irnos de aquí echando leches Lo que necesitamos es que lleguen los tres rayos Vale Llegan solo dos, ¿no? Ah... Uno está llegando con poca intensidad Lo bloquea esa hoja Hay que talarga No es verdad Hay una hoja bloqueándolo Vale, no, esta es tu misión ¡Rompe! ¡Este es mi momento! ¡Este es tu momento! Con toda mi vida esperándote a esto ¡Disfrútalo! ¿Pero dónde vas? ¿Qué es esta? Pues a la hoja ¿Cuál es? Esta de aquí Esta ¿Es esta? Sí, esta es Dale, dale Creo que te la has inventado Yo no me la he inventado ¡Rompela! Voy, voy ¡Rompela! ¿Esta no? Que sí es esa Dale ¡Rompela! ¡Rompela! ¡Rompela bien! Con mi hacha yo te rompo ¡Vamos! ¿Pero qué leñado estás hecho? Yo te doy ¡Uh, uh! ¡Ya está! ¡Lo tenemos! ¡Lo tenemos! Vale ¡Listo! Creo que tenemos que ir a aquel rayo de allí porque está un poco flojo, ¿no? Otra vez Pero no estaba ya bien No, porque no puedo activarlo todavía Ah, sí, sí Está aquí un poco flojillo Ah, ¿no será que no apuntan a lo que tienen que apuntar? Fijaos que no dan no dan a la lente Sí, están dando a la lente Solo que este va con un poco de flojera Así que tenemos que darle más potencia Es el rayo timba porque está con flojera Vale Ya veo el problema Veo el problema Hay unos pulgones comiéndose el cable Tenemos que machacarlos ¿Pero por qué hay pulgadas? Tenemos que machacarlos Pulgón Asqueroso No, pulga Deja el cable asqueroso Pulga de cálculo ¿Ya funciona? Ya ¿Funciona ya? Eh, no Me he vuelto Entonces no sé si funciona Estoy con vosotros No, no funciona Hay más aquí Timba Hay más pulgones Aquí abajo Hay más pulgones Llega hasta el subsuelo Son estos los que están comiendo el cable No os comáis el invento de Timbalovsky Asqueroso Yo prefiero no entrar ahí Me da un poco de miedo Sí que da miedo Sí que da miedo ¡Esto qué es! Que no se ve nada Que no se ve nada Que no se ve nada Yo no quiero entrar ahí No se ve nada Pero podemos intuir Que esto es un pulgón Toma Adiós Yo entraría ahí Con una antorcha mejor ¿Con una antorcha? Yo creo que Ya estaría, eh Estoy estaría Oh, 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 oh ¿Qué me quieres comer? Te lo he dicho Que no entres ahí, tonto Pero ayudadme ¿Qué clase de compañero son estos? Voy, voy, voy Toma Pero es que no puedo hacer nada Te he dicho Que no entres ahí Sin antorcha Un poco después Venga, vale Ya tengo una antorcha Vamos, chicos Vamos Vamos a bañarme No seáis traicioneros Ahora sí te acompaño, eh Acompañame, venga Voy con la lanza Por si acaso Vale, sí, sí Tú dale ahí A todo lo que se ponga por medio, eh Sí, 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 sí Yo también voy con la lanza Algo pasa aquí Os estáis comiendo el cable Pulguitas Pulguitas Tiene pinta Cuidado La pulga La pulga La gana Que asco Ayuda Ayuda, mamá Espera, espera Que te ayudo Que te ayudo Vale, vale Te ayudo, te ayudo Te ayudo en la oscura, ¿vale? Yo no me gusta Haciendo la luz Cuando te ayudo Sí, sí, sí Ahora Aquí estoy Vale Ta, 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 ta Ahora Está lleno de cangrejos Ahora vienes Pero mata los cangrejos Ahí voy Mátalos, mátalos Son garrapatas Ah, son garrapatas? Sí Mira, ¿qué es esto? Hongo musgoso Hongo musgoso? Tiene buena pinta Me lo llevo Poco después Vale, el rayo ya no está flojo Ya no está flojera Ya no está flojo Bien, corre Corre Volvamos Volvamos Vale, ¿sabes lo que hay que hacer cuando es de noche, no? Una Dormir Una tienda Una cama Y dormir Sí que sí Eso es lo que es mejor Se me da Pero primero el refugio No vas a dormir aquí en medio Claro Bueno, primero vamos a activar la máquina, ¿vale? Sí, sí, sí Eso es lo más importante Mira, mira, mira Se puede activar ¡Activao! ¡Qué pedo! ¿Qué ha pasado? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Hola, hola, hola Hola, hola ¿Qué funciona? ¿Qué está haciendo? ¿Qué invento es este? ¡Qué pedo! ¿Qué nos vamos a hacer grandes? ¡Qué pedo! No, no ha funcionado No, se ha roto No, se ha roto ¡Hola! ¡Ha explotado el árbol! ¡No! ¿Pero qué ha pasado ahí? ¡Ha pasado algo! ¡Ve ahí en el laboratorio! ¡Nos hemos cargado el robot! ¡Hay que ir al árbol! Vale, hay que ir al árbol Pero lo vamos a hacer mañana, ¿eh? Tenemos que dormir primero Vamos a dormir Sí, sí, sí Hay que vivir A ver, ¿cómo se hace? Vamos a hacer un refugio Trolino, te necesito Que pilles los treboles, ¿vale? ¿Los treboles para qué? Porque nos necesitamos para esto Para el refugio ¿Seguro que los treboles son para el refugio? ¡Que sí! ¡Hame caso! Está aquí, está aquí todo lleno Uh, lleno de trebol Muy bien, Mike Claro, tú me dices Rompe trebol, rompo trebol Vale, mira Que voy a hacer el refugio Mira, lo hacemos aquí mismo Yo ya puedo hacer un refugio Eso no es un refugio Nos va a comer un bicho nocturno Vamos, vamos Dos minutos Dos minutos ¡Una mariqueta! ¡Una mariqueta! ¡Una mariqueta! ¡Una mariqueta enorme! ¡No le hagáis nada, no le hagáis nada! ¿Y esto qué es? ¿Esto qué es? ¡Una mosca! ¡He matado a una mosca! ¡Para mí! ¡La mosca para mí! No, no, creo que se ha enfado la mariqueta Vamos a dormir Vamos a dormir, chicos ¡A dormir que viene la mariqueta! ¡Ahora! ¿Ha visto? ¡Está pasando la noche! ¡Una eternidad más tarde! ¡Uy! ¡Ya me he despertado! ¡Buenos días! ¡Sigue siendo de noche! ¡Pero esto qué timo es! ¡Uy! ¡No lo sé! Es que no se puede dormir bien en un refugio tan pequeño No se puede dormir Bueno, tendremos que ir de noche Pero tener cuidado porque de noche ¿Sabes lo que hay? ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¡Arañas! ¡Hay muchas arañas! ¡No, no, no! ¡Que tengo arañofobia! ¡Vamos a dormir un poquito más! ¡Venga! No se puede dormir más Ya estamos ¡Aranofobia! ¡Descansaos! Vale, el árbol está allí Así que seguidme, chicos Con mucho cuidado, ¿eh? ¡Sí, te sigo! Con mucho cuidado Porque puede haber muchos peligros ¡Uy, qué miedo! Tima, tima, tengo mucho miedo ¡Uy, esto qué es! ¡Un diente de león! ¡Uy, me lo llevo! ¡Píllalo! ¡Homen! ¿Hay leones en el jardín? No se, pero hay dientes suyos Así que se pueden haber leones Entonces sí, tiene que haber leones ¡Cuidado! ¡Mira, mira, mira! ¿Qué es eso? ¡Qué pedo, qué pedo! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es eso? ¡Alejaros! ¡Alejaros! No sé, yo prefiero no saberlo Son gusanos de tierra ¡Mira! ¡Champiñones! ¡Sí, pilla champiñones! ¡Champiñones! ¡Champiñones! ¡Seguí, seguí, seguí para delante! Da igual tú sí Que por aquí es el árbol No me vayas para atrás, por favor Estamos llegando al árbol, eh Estamos llegando al árbol ¡Mira la araña! ¡Es una hormiga! ¡Qué susto me has dado! Y pensar que todo esto Está en un solo jardín ¡Hay bellotas! ¡Es una gran aventura en miniatura! ¡Hay bellotas! ¡Bellota! ¿Puedo darle con el martillo a la bellota? ¡No, pero está muy dura! ¡Rómpela, rompela! ¡Ahí nos podemos hacer una barca con esto! ¡Una hora después! ¡Vale! ¡Eh! Está saliendo ahí Un millón morado Creo que es de lo que hemos hecho antes La hemos liado Sí, sí, hay que ir ahí A lo que hay Cuidado que aquí al lado de la luz Hay un montón de insectos ¡Ah, qué sabía! Tener cuidado con las arañas, eh Que puede estar todo esto plagado No, no, no Yo como veo una araña me da algo, eh Pues ten cuidado ¿Dónde la has recogido tú? ¿La sabía? La sabía de todos lados ¿De dónde estaba? ¿Por aquí? ¿Sabes por qué la ha recogido, la sabía? ¿Por qué? Porque lo sabía ¡Ay! ¡Qué gracioso! ¡Logo, mis chistes son malos! ¿Sabes? Este es muy bueno Uy, buenísimo Es una fiesta Vale, vale ¡Mírala que hemos liado! ¿Pero esto qué es? ¡Otra! ¿Pero qué ha pasado? No piséis eso, eh No lo piséis ¡Eh, eh! ¡He visto algo ahí! ¡No, que me caigo! ¡He visto algo aquí! ¿Vení? ¿A ver? ¿Qué hay? ¡Ah! ¡Ah! ¡Mira! 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 ¡No! 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 Muchos esfuerzos más tarde... ¡Tenéis mucho cuidado, eh! ¡No despertéis a la araña! ¡No despertéis a la araña que no va a pasar lo mismo! No, no, ya de día ahora estará durmiendo ¿No salen a la luz o sí? Yo creo que sí, creo que salen a la luz Estos no son como los creepers, macho Están durmiendo, mira, están ahí, hay dos ¿Dónde? ¡No nos acerquéis, suicida! ¡Están ahí durmiendo! Vale, vale, no... ¡Qué asco, qué asco lo puedo ver! ¡Hay que subir al laboratorio! ¡Silencio, silencio! ¡Estoy pasando muy mal! Hay que ir al laboratorio, ¿dónde está el laboratorio? Está por aquí, creo, eh ¡Está por aquí! ¡Está aquí, debajo de la hoja! ¡Oh! ¡Debajo de la hoja! ¡Está por aquí! ¡Vale, vale, vale, vale! ¡Lo hemos encontrado! ¡Ahora sí que está el robot Brasas! ¿Está el robot Brasas? ¡Está por aquí! ¡Robot Brasas! ¡Acompáñame! ¡Tiene que estar! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Está un poco abandonado, eh! ¡Sí, esto está muy roto, eh! ¡Dimbalocky! ¡Tienes que cuidar más tus laboratorios! ¡Están hechos un asco! ¡No habrá otra araña! ¡Robot Brasas! ¡Uh, uh! ¡Brasas! ¿Estás por aquí? ¡Brasas! ¡No está el Brasas ese! ¡Estamos condenados! ¡Uh! ¿Y ahora qué hacemos? ¡Ah, mira! ¡Aquí hay un botón! ¿Esto qué será? ¿Qué será? ¿Qué habrá por aquí? ¡Vale! ¡Aquí hay una tele! ¡Estoy con miedo! ¡Quiero ser grande! ¡Mira! ¡Sabia! ¡Sabia! ¿Y a qué sabía? ¡Sabía bien! ¡A Sabia! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿La has pillado? ¡Eh! ¡Aquí hay otro lado para poner la mano! ¡Pon la mano! ¡No se puede! ¡Aceso no autorizado! ¡A ver! ¡No estamos autorizados todos! ¡Una carpeta! ¡Tendría que estar aquí Timbalovsky! ¡Claro! ¡Es Timbalovsky el autorizado! ¡Claro! ¿Y el robot? ¿Dónde está el robot? ¡Míralo! ¡Míralo! ¡Es este! ¡Ayúdale! Hay que ayudarle! ¡Ayúdale! A ver... Yo le ayudo. ¿Le revivo? ¿Qué te ha pasado? ¡Brasas! ¿Qué te ha pasado? ¡No, no lo rompas, Trolly! ¡Vale! ¡Lo tenemos! ¡El Brasabot se llama! ¡Claro, el robot Brasas! ¡Ja, ja, ja! ¡Claro! Es que es un Brasas! Bueno, pues... ¡Muy pesado! ¡Síguenos Brasabot! ¡Que tenemos que irnos de aquí! ¡Que te necesita Timbalovsky! Vente Él está autorizado Vámonos a hacernos grandes Síguenos Creo que si pillamos esto Nos hacemos grandes, ¿eh? ¿Sí? Sí, creo que sí A ver A la de tres Todos a la de tres Que si no, no vale Al portal Una, dos Y tres ¡Tres! Menos mal Que hay una vuelta De nuestro tamaño Menos mal Muy bien, chicos Muchas gracias Por traerme de vuelta A Brasabot De nada Le echaba mucho de menos Creo que ha tenido Algún problemilla Maldito Timbaloski Nos ha picado una araña Espero que os haya gustado La aventura Nos vemos En el siguiente vídeo ¡Adiós! No, no me ha gustado Haré un libro Con esa aventura No quiero Adiós, Timbaloski Besao Y escucharte hablar Si tú quieres divertirte Ponte encima hueca Y escucharte cantar Chiripique, bailame No te vaya a parar Y escucharte hablar Si tú quieres divertirte Ponte al Timba Vcam Y escucharte cantar Chiripique, bailame No te vaya a parar Chiripique, bailame Chiripique, bailame